A cada uno de ustedes, bendiciones de lo alto, creemos por fe de que el Señor hasta aquí nos ha estado bendiciendo a cada uno con su presencia, su palabra, sus mensajes y estamos muy agradecidos al Altísimo por permitirnos transmitir a esta hora aquí en la 990, aquí localmente en Dallas, Texas y el sur de Oklahoma y sé que hay personas que nos escuchan yendo hacia Austin también, la señal llega a diferentes lugares, algunas desconocidas, pero creemos por fe que el programa es de bendición, también queremos saludar, saludar a nuestros hermanos y hermanas de lejos y de cerca, aquellos que nos escuchan aquí en Estados Unidos, como también los que nos escuchan fuera de este país, allá en países como en México, allá en Centroamérica, Sudamérica, allá en Europa, en las islas caribeñas, también gracias por su sintonización y por acompañarnos. Leo, en el libro de eventos de los últimos días, página 13, dice la inspiración, Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros, ahora la pregunta es si nosotros estamos poniendo atención, entendemos los códigos divinos, o sea, entendemos los juicios, la manera en que el Señor está tratando de alcanzar al mundo, dice aquí la inspiración, dice aquí la inspiración, evento de los últimos días, página 13, dice así, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, la inspiración, ellos, porque están encantados, los que han нес dB dialogando de actúan de alcanzar al mundo, así que han accedido a los hijos que iban a caer sobre su elelungen y los 16, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo, y actuaron de acuerdo con ella en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes y locos incrédulos. Interesante, la manera en que el Señor liberó a muchos en su tiempo fue a través de la obediencia La obediencia, la obediencia los llevó a actuar de acuerdo a su fe Y escaparon a los juicios de Dios que cayeron sobre los desobedientes Entonces la pregunta es, nosotros al experimentar los juicios de Dios ¿Caeremos o nos sostendremos? ¿Cuál será nuestra experiencia? Es importante que nos preguntemos, ¿somos obedientes o desobedientes? Da un ejemplo aquí, a Noé fueron dirigidas estas palabras Génesis 7, versos 1, 19, 14 Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí Noé obedeció y que ocurrió, se salvó Este mensaje llegó a Lot, allá en Génesis 19, 14 Levantados, salid de este lugar, porque Jehová ha de destruir esta ciudad Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales Y se salvó Queridos hermanos, ustedes que me escuchan y están aquí con nosotros hoy Estamos aquí en vivo Transmitiendo en la 9.90 Hoy, mes de julio, día 20, 2015 Dios nos está hablando ¿Cuál es el arca hoy de salvación? ¿Cuál es el mensaje que Dios está enviando que nos va a salvar? Noten, la salvación vino a Noelia, a su familia Y aún al mundo de su tiempo Con tan solo obedecer que iba a llover y tenían que entrar al arca Los que desobedecieron se perdieron Y los que obedecieron se salvaron Si hoy nos tocara pasar la misma experiencia ¿Nosotros dónde estaríamos? ¿Adentro o afuera? Luego tenemos la historia de Lot A Lot se le dijo, esta ciudad va a ser destruida Sal Si hoy nos tocara salir de Sodoma y Gomorra ¿Qué haríamos? ¿Obedeceríamos al mensaje? ¿O justificaríamos el por qué necesitamos quedarnos en Sodoma y Gomorra? Al final el mensaje aquí es Que Dios nunca trae juicio sin antes amonestar Me fascina cómo lo pone el espíritu de profecía Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales Y se salvó Hoy día en el 2015 Dios tiene mensajeros Mensajeros celestiales entre nosotros Dios tiene una verdad Verdad presente Pero ojo y oído Muchos le llaman verdad presente A lo que han sido las buenas nuevas de todas las edades La salvación de Jesucristo Pero si usted y yo aceptamos al Cristo sin obediencia Equivale a estar perdidos La Biblia dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Y el testimonio de Jesucristo Aquí en el evento de los últimos días Página 3 Está diciendo Que salvación equivale a obediencia Si no hay obediencia a Dios A sus mensajes A sus mensajeros celestiales Entre nosotros Nosotros estamos perdidos Así que es necesario que nos preguntemos Nosotros tenemos una actitud de obediencia Una vida de obediencia O una vida de desobediencia Si obedecemos Seremos salvos Como no hay dos Si desobedecemos Nos perderemos No importa cuántos años tengamos en la iglesia O predicando Hay mucha gente que predica Pero es la más desobediente de la palabra de Dios Dios nos ayude A evaluar nuestra experiencia espiritual En conclusión Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales Y se salvo Que Dios bendiga este pensamiento Aquellos que puedan Vamos a arrodillarnos Vamos a pedir al Señor Que nos bendiga Nos regale su bendición Y podamos recibir en esta hora Su mensaje Su amonestación Sus consejos Que voy a dar Querido Dios Te bendecimos Y exaltamos Padre bendito Te doy gracias Señor Porque nos has guardado Y nos has ayudado Nos has guiado como pueblo Como individuos Como hogar Hasta este momento Estamos vivos Y te damos la honra y la gloria Implorándote Que nos regales Nuevas fuerzas Una nueva visión Que podamos tener un encuentro personal contigo Podamos decidir a toda costa Ser obedientes Cueste lo que cueste Señor Alguien Alguien que me está escuchando Padre Está en el valle de la decisión Está entre obedecer y desobedecer Tus mandamientos Tus mensajes Tus verdades Y no sabe que hacer Señor ilumina a esa hermana Ilumina a ese hermano Ilumina a ese líder Señor Que quiere representarte Pero no sabe como hacerlo Y en esta hora está tomando decisiones Úsanos Y que tu mensaje Señor Llegue y libere Nuestras almas A la obediencia En el nombre de Cristo Jesús Amén El tema El tema de hoy En el pasado traté Unos temas con respecto A Estados Unidos En la profecía Y hoy vamos a tratar un tema Que se titula Estados Unidos Y los protestantes En estados En profecía En profecía Hemos venido Analizando de que El Papa Tiene un papel Como cualquier otra religión Que cumplir Pero claramente Ustedes pueden revisar Tenemos nuestros estudios En nuestra página Laverdadprofética.com Repito Laverdadprofética.com Aquí pueden encontrar Nuestros estudios anteriores Y van a encontrar Donde explicábamos De que Estados Unidos Tiene un papel Profético Que cumplir Estados Unidos Es el actor principal De las escenas Finales Dejamos claro Leímos Explicamos Estudiamos De que El Papa No es El actor Principal En el tiempo De fin La iglesia católica No es La que va A determinar Si se cumple O no Las profecías De Apocalipsis 13 Específicamente Del versículo 11 Al 18 Por qué hermano Miren Las últimas décadas Especialmente Entre nosotros Los latinos Los hispanos Los latinoamericanos Se ha manejado Demasiado Que El actor Principal De los eventos Finales Es el Papa El Papa En la sopa El Papa El verdugo El Papa El Ejecutador El Papa El Legislador El Papa Fue hermano El Papa Etcétera Y abrimos La Biblia Profecía Y el Papa Y leímos Aquí Y el Papa Y volvemos A hacer Una triple Aplicación De profecía Y el Papa Resistó Las escrituras Brevemente En profecía Usted encuentra El Papa En los siguientes Versículos Específicamente Sin torocer Las escrituras Por ejemplo Daniel capítulo 7 Versos 7 Al 8 Claramente allá El cuerno pequeño Está hablando Del acogido Del Papa Usted va Daniel capítulo 7 Versos 24 Y 25 Específicamente Habla de Tiempo Tiempos Y medio Tiempo O 42 Meses Que son Lo mismo De Apocalipsis 13 Específicamente Versículos 4 Al 10 Luego Usted encuentra Otra profecía Allá en Apocalipsis 13 Versículo 3 Donde vuelve A aparecer Pero ya no En su apogeo Sino ahora En una cabeza Herida La misma Profecía Dice No que la bestia No que el cuerno pequeño No que La bestia De Daniel 7 No dice Que vuelve A resurgir Solamente Dice Que la cabeza Sanó Sencillamente Muestra Que en el tiempo Del fin El Papa Ya no Cumple un papel De bestia O de cuerno Cabeza Combinado Con cabeza Ahora Cumple Un papel De una Cabeza Un cuerpo Religioso Como hasta ahora Lo hemos visto Luego lo tenemos Allá En Tesaronicenses Quiero aquí Confirmar Para no Ya Realmente Sí Segunda De Tesaronicenses Capítulo 2 Allá en el Versículo 3 Al 8 Volvemos A encontrarlo En Profecía Sin embargo En Apocalipsis El actor Principal De Apocalipsis 13 Del 11 Al 18 Ya no Es La bestia Como Leopardo La cabeza Herida Y Sanó Sino El actor Principal En Apocalipsis 13 Del 11 Al 18 Es la bestia De los Cuervos Así que En uno de los primeros temas que vimos sobre esta serie Vimos a Estados Unidos en profecía Básicamente vimos que en Apocalipsis 13 hay dos bestias hermanos Hablan sus Biblias Subrayan Ahí tomen notas Encontramos una de Apocalipsis 13 del 1 al 10 Una bestia como Leopardo Que tenía siete cabezas pero una fue herida Y se muere Esa es una bestia Luego en Apocalipsis 13 del 11 al 18 Encontramos otra bestia Pero esta bestia Es diferente a la primera Sus modales Su acta Actitud Aún en la descripción es diferente Por ejemplo en la primera tiene diez cuerpos En la segunda tiene dos En la primera tiene siete cabezas En la segunda Tiene una cabeza En la primera tienen corona los cuernos En la segunda no solo no son diez sino dos Sino que también no tienen coronas los cuernos Así que ¿Qué tiene que ver esto ahora con Estados Unidos y los protestantes en profecía? Es interesante hermano Que tomemos tiempo para analizar esto Para algunos esto es como incómodo Y nuevo Y algunas voces estarán diciendo Uh tengan cuidado Si ven como está desviando al pueblo De la enseñanza popular Hermano usted pudo haber enseñado por Tres mil, cuatro mil, seis mil años Una cosa y estar completamente errado Si las escrituras no lo pueden sostener Usted está muy bien Así que Cualquiera sea su situación Si es primera vez que nos escucha Aquí la verdad profética Estudia la Biblia La verdad profética le invita Lo inquieta Intencionalmente A que usted vaya Y revise Pero revise Sensatamente Tranquilo En oración Yo le pregunto ¿Quién es el actor principal En Apocalipsis 13 Versículos 11 Al 18 Leo Apocalipsis 13 Versos 11 Y el 15 Después Vi otra bestia Que subía de la tierra Y tenía dos cuernos Semejantes A los de un cordero Más hablaba Como un dragón En el Otro tema Uno de los temas que tuvimos Se tituló Estados Unidos El Papa Y la ley dominical En profecía Vimos a las claras Que es esta bestia La bestia de dos cuernos Tenemos claros ¿Quién es esta bestia De dos cuernos? No es el papá Tampoco En profecía Se encuentra Que está manipulado O manipulada O dirigida O administrada Por el papá Todo lo contrario Dice Apocalipsis 13 Versículo 11 Después hermano Si no entiende Que quiere decir después De verdad que tiene que ir O a la escuela O a la universidad Voy a preguntarle A papio O al pastor Pastor ¿Qué quiere decir Después? Que le voy a ayudar El pastor Dime decirle Después Después quiere decir Que primero ocurrió algo Y después 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 Ocurre Algo más Algo diferente De otra manera No sería después Así que Apocalipsis 13 11 No es una No está hablando De una conexión En términos de bestia O de evento Con los eventos O las profecías De Apocalipsis 13 Del 1 al 10 Versículo 11 Los introduce A otro periodo A otra profecía A otros eventos Y por eso dice Apocalipsis 13 O esos 11 Después Después ¿Después de qué? Después De la bestia Como Leopardo Después De la cabeza Que fue herida Después Que la cabeza Sanó Después De que se habla De los 42 meses Después De que se habla De que iba a perseguir Después De que se habla Que quien llevaba En cautiverio Iba a ser llevada En cautiverio Después De eso Que fue El apogeo Del papá 1538 A 1798 Léa Lo compito Los siglos Página 492 Compito Los siglos Página 492 Claramente Aplica Estos versículos En el Pasado Ahora Apocalipsis 13 Versículo 11 Después ¿Qué pasó? Vi Otra bestia Que subía De la tierra Y tenía Dos pueblos Selejantes A los de un Cordero Mas hablaba Mas hablaba Mas hablaba Mas hablaba Como un dragón Hermanos Si usted nota La bestia Apocalipsis 13 Donde está La cabeza herida Versículo 2 Dice que El dragón Le dio poder Pero la bestia De Apocalipsis 13 11 La bestia De dos pueblos No solo Recibe poder Sino que Habla Es un Termina siendo Un representante Del dragón ¿Quién es? Conflicto Los siglos Página 400 493 Dice Aquí 492 493 Aquí se presentó Otro símbolo Al profeta Una bestia Que subía De la tierra Y tenía Dos cuerpos Selejantes A los de un Cordero Apocalipsis 13 Ese 11 Tanto el aspecto Tanto el aspecto En lugar De derribar Otro símbolo Otro símbolo Otro símbolo Y crecer Y crecer Y crecer gradual Y pacíficamente No podía Pues Subir Entre las naciones Populosas Y peligrosas Del viejo mundo Este mar Este mar Turbulento De pueblos Y Naciones Y lenguas Esta vez De dos cuerpos Hay que buscarle El continente Occidental ¿Cuál era? En 1798 La nación Del nuevo mundo Cuyo poder Estuviera entonces Desarrollándose De modo Que se anunciara Como nación Fuerte Y grande Capaz De llamar La atención Del mundo La aplicación Del símbolo No admite Duda Alguna Una nación Y solo una Responde A los datos Y rasgos Característicos De esta Profecía De esta Profecía No hay duda De que se trata Aquí De los Estados Unidos De Norte América O sea No hay duda Apocalipsis 13 Del 11 En adelante ¿De qué está hablando? De Estados Unidos En Profecía Así que estamos hablando Aquí De Estados Unidos Es Bien importante Hermanos Que nosotros Captemos Y entendamos Estas Verdades También Es Importante Entender Porque algunos Dicen No, si Ese versículo Está hablando De Estados Unidos Pero los versículos Que siguen Están hablando Del Papa Miren esta cita Vamos a ver Aquí En Comentario Bíblico Adventista Estamos aquí Buscando Y abriendo El comentario Bíblico Adventista Hay una cita Muy Interesante La leíamos El otro día Pero es bueno Recalcarlo Es bueno Tomar Notas Y poder Evaluar Nuestros Conceptos Con las Escrituras Nuestros Conceptos Con lo que Dice La Inspiración La verdad Queridos hermanos Es que si Algunos de nosotros No ponemos Atención a esto No hay problema Algunos dicen No, no, no Eso no es importante Eso no es así Bueno, sigan Le va a pasar a usted Lo que le ha pasado A la mayoría De los predicadores Que no se cansan del Papa Se recuerdan eso De los siete reyes Y el octavo Y empezaron Con Juan Pablo II Y luego se la trajeron Con este alemán Y luego Renunció A Alemán Y luego Vino este otro Y hermanos Saben que van a venir Papas Y se van a ir Y esas profecías Van a seguir En fin Porque el 99.9 De esas interpretaciones Sobre los papas Es falsa Repito Mi nombre es Miguel Martín Y digo Que la mayoría De las interpretaciones Sobre los papas En el apocalipsis Son falsas En el 99.9 Y hay una sola manera Que lo puedo comprobar Que la mayoría De todo lo que han profetizado Los últimos predicadores En las últimas décadas Nada les ha salido cierto Nada Y la historia Se sigue repitiendo La historia Se sigue repitiendo Así que pongan mucho ojo Porque al final Hermano Nuestro deseo Es que escuchen Investigen Y ustedes llegan A sus conclusiones Pero al final ¿Saben qué? Aunque ustedes No creyeran Que esto es cierto Dejemos que el tiempo Los eventos Nos van a hablar Y mira lo que dice Esta cita Comentario Viene cuando el tista Tomo 7 Página 834 La primera cita Leíamos que Apocalipsis 13 Verso 11 Está claramente Sin duda Hablando de la bestia De los cuantos Que representa A Estados Unidos Bueno si alguien Quiere comunicarse Con nosotros Puede hacerlo Llamándonos Al 214 205 5904 A veces hay hermanos Que van manejando Y quieren comunicarse Les repito Siempre tengan a mano Hay algo para apuntar Tomar notas Como también Nuestros números Pueden llamarnos Al 214 205 5904 La verdad es Que somos personas Muy ocupadas Hay hermanos Que nos han llamado Y no hemos podido Contestarles En ocasiones Pero como bien saben Regresamos las llamadas Y es un placer Atenderles Pero pueden textearnos Pueden llamarnos O buscarnos Y escribirnos A través de nuestras Redes sociales Allá en LaVerdadProfética Allí encuentran un enlace A YouTube A Instagram A Twitter A Facebook A Whatsapp Busquen la mejor forma De comunicarse Y será un placer Atenderles Comentario Comentario Bíblico Adventista Tomo 7 Página 834 Dice así La narración de las hazañas del dragón Se hace en un tiempo presente dramático Hay un contraste notable Entre la apariencia Y las acciones de la bestia Sigue diciendo En apariencia Es mansa Hablando de Estados Unidos La bestia de los cuerdos Y parece inofensiva Pero en sus acciones Es perseguidora Y cruel Como lo revelan Los versículos De Apocalipsis 13 Del 12 Al versículo 18 Así que cuando estudiamos Sobre la bestia de los cuerdos Cuando estudiamos De las acciones Y las características Y los eventos En que va a estar involucrada La bestia de los cuerdos Que es Estados Unidos No solamente es Apocalipsis 13 11 Sino es Todo Apocalipsis 13 Versículos 11 Hasta el 18 Los Estados Unidos De Norteamérica Continuarán dependiendo De los principios De libertad Garantizados Por su constitución Ojo yo oído La manera En que se operará Un cambio De política Estamos Quejada En la profecía Que consideramos Ahí está Comentario bíblico Adventista Tomo 7 Página 834 Entonces estamos Demostrando claramente Que aquí La profecía Está hablando De Estado Vamos a leer El versículo 15 Despacio Y le fue Nada Que 10 Espíritu A la imagen No Es en relación A la bestia Dos cuerpos Es la bestia De dos cuerpos La que promueve La imagen ¿Para qué? Para que la imagen De la bestia Hable ¿Quién va a promover La imagen? ¿Quién la va a iniciar? ¿Quién la va a traer? ¿Quién la va a producir? ¿Quién? La bestia de los cuerpos Entonces La bestia de los cuerpos Y la imagen De la bestia Son dos cosas diferentes Pero además Dice que la bestia De los cuerpos Hace que la imagen De la bestia Hable Es interesante hermano ¿Quién va a producir La imagen de la bestia? Estados Unidos ¿Quién va a hacer Que esa imagen De la bestia Hable? Estados Unidos Así que Es importante Que usted lea Con cuidado su Biblia ¿Qué más? ¿Quién? ¿Quién? La bestia de los cuerpos Estados Unidos Y hará Que cualquiera Que no adorare A la imagen Que ella misma creó De la bestia Sean Muertos Ese tema Ese tema Está pendiente Con respecto A que va A hacer Que mueran Los que no la adoran ¿Qué quiere decir Entonces De que ella Va a ser Una imagen? Por eso es que El tema se titula No Estados Unidos Y el Papa Se titula Se titula Estados Unidos Y los protestantes En profecidad Ahorita el mundo Especialmente Los papistas Me refiero A los que Son estudiantes Están 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 A la expectativa Viene el Papa El Papa Viene A Estados Unidos Va a proponer Está diciendo Y miren Y acá Y allá Hablaba Y luego ¿Y luego qué? No es la primera vez Que viene un Papa No es la primera vez Que hablan En favor De una ley dominical No es la primera vez Que promueve El domingo En favor De la familia Esto no es nuevo Así que no se dejen Engañar Esto no es nuevo Lo han venido Promoviendo Desde que surgieron Pero eso no es Lo que la profecía dice La profecía dice Que es la bestia De dos cuernos Y este es el punto Queridos hermanos Ustedes que nos están Escuchando Ustedes que están Tomando notas Ustedes de mentes Abiertas Ustedes que creen En la palabra de Dios La profecía Señala Que el actor Principal De los eventos Finales En relación A la ley dominical Es Estados Unidos Ahora En Estados Unidos Quienes van a Participar En esto Voy al libro Conflicto de los siglos Miren esta cita Interesante Interesante Dice así Estoy viendo La página 498 Dice La bestia De los cuernos Hace Ordena De tonos Pequeños Grandes Ricos Como pobres Acá lo está Suido Así como Libres Esclavos Tengan una marca Sobre su mano derecha Y sobre su gente Y que nadie pueda Comprar o vender Sino aquel que tenga La marca Es decir El nombre De la bestia O el número De su nombre Luego dice La imagen De la bestia Miren lo que dice Cuando leo un poquito Antes dice La molestación Del tercer ángel Es decir El mundo adora A la bestia Y a su imagen Noten La bestia Es su mano Y recibe Su marca En su frente O en su mano Él también Beberá del vino De la ira de Dios La bestia mencionada En este mensaje Hablando de Apocalipsis 13 Del 1 al 10 La bestia mencionada En este mensaje Dice aquí Cuya adoración Es impuesta Subrayen Cuya adoración Es impuesta Por la bestia De dos cuerpos Es la primera bestia O sea La bestia semejante A un leopardo De Apocalipsis 13 Si El papado Así que ¿Quién? ¿Quién es la que va A imponer La adoración? ¿Qué es Adorar al papado? ¿Será que la gente Se va a inclinar Al papado? ¿Será que la gente Se va a arrodillar Al papado? ¿Será que la gente Va a buscar Al papado? Bueno Eso es lo que vamos a estudiar Y vamos a ver Que No es exactamente eso Sino que tiene que ver Con algo Que el papado O el catolicismo Inició allá Por el año 300 Con un cambio De la ley de Dios Ese cambio Del sábado Al domingo Que Ha Hecho Permanente La frase Una ley Dominicana Mira lo que sigue diciendo La imagen De la bestia Aquí está Hermano Está cerrado Tres puntos Número uno La bestia de dos cuernos Pase Número dos La bestia de dos cuernos Impone Adoración Número tres Aquí está Hermano La imagen De la bestia No es el papá La imagen De la bestia Representa La forma Del protestantismo Apostata Otra vez Hermanitos En el nombre de Jesús Hagan sus libros Subrayen conmigo Ustedes vengan a mi casa Y ven mis libros Mis libros Todos están subrayados Yo no digo que me cuenten Ni me digan Que vieron Que miren Que el teólogo Que el hermano Que el vecino No, yo no No entiendo Mi biblia A su plazo No entiendo Esta versión Agarro otra versión Yo no entiendo Este libro Agarro otro libro Y recomiendo Como no sabemos Hebreo y griego Que sería bueno saberlo Bueno, mínimo Sepamos inglés Aprendamos un poco De inglés Que fue la versión Que utilizó La mensajera del Señor La versión King James Y uno entiende Mejor las profecías Al conocer un poco El inglés Entonces aquí dice Bien interesante La imagen De la bestia Estoy 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 leyendo Lo que en profecía Se encuentra En Apocalipsis 13 Versículo 15 Cuando dice Y le fuera Lo que en el espíritu A la imagen De la bestia Una vez Dos Para que la imagen De la bestia Tres Para que Cualquiera Que no adorara Era la imagen De la bestia Tres veces Aparece la palabra La imagen De la bestia En Apocalipsis 13 Versículos 15 Es la misma frase Que encontramos Que encontramos En Apocalipsis 14 Versículo 9 Y el tercer ángel Sigue diciendo En alta voz Si alguno adora A la bestia Y A Su Imagen Esa Y a su imagen Es la misma De Apocalipsis 13 Versículo 15 Pregunta ¿Representa al papado? ¿Representa Al papado O al catolicismo Como los actores Principales De la ley dominical En el tiempo Del fin? Respuesta No 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 Dice la inspiración Convicto De los siglos 498 La imagen De la bestia Representa 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 La forma Del Protestantismo Apóstata Hermano Solo los que estudian Profecía Con una lupa Pueden entender Esto Yo sé que usted dice Bueno Es que lo que él está diciendo En realidad Lo hemos escuchado Pues hermanos Es poca la gente Que tiene estos Detalles Si usted se da cuenta La mayoría De Apocalipsis 13 El Papa De Apocalipsis 17 El Papa De Apocalipsis 18 El Papa Todo es Papa Como el centro Y nosotros Le estamos diciendo No No es En estas profecías En relación A la ley dominical Es La bestia De los cuernos Este país El país Más poderoso Del mundo Sin Sin La influencia De X Persona Fuera Es la profecía Que nos dice Que es esta La que va a imponer La que va a hacer La que va a atraer La que va a formar Pero La imagen De la bestia Representa La forma Del protestantismo Apóstol Esto quiere decir Hermano Que La mayoría De las iglesias Protestantes Dios las vio En profecía Como La imagen De la bestia En este contexto Una vez Salieron De la gran Apostasía De la edad media Viene la reforma Los luteranos Los presbiterianos Los metodistas Los bautistas Los adventistas Del séptimo día Y finalmente Nosotros Los adventistas Del séptimo día Todas las iglesias Que protestaron Durante la edad media A esa O en contra De esa escritura Espiritual Provocada E impuesta Por El papado Estas naciones O Religiones O denominaciones Que Salieron Corriendo De esta Influencia Ahora Se encuentran En profecía Llamados La imagen De la bestia Estas Iglesias Protestantes De nuestro País Son La imagen De la bestia Pero no cualquier Protestantismo Dice El protestantismo Apóstata Quiere decir Que nuestros ojos En la formación De la imagen De la bestia No debieran De estar En lo que Hace El papa O los budistas O los masones O los jesuitas Sino debieran De estar En lo que Hacen Las iglesias Protestantes Ellos van a ser El factor Detonante Ellos son los que Van a formar La imagen De la bestia En este País Quiere decir Que Haber sido Iglesias Espirituales Y poderosas En el Señor Han venido Apostatando Y cayendo Y tropezando Y cada vez Más Se van Asemejando A lo que Una vez Condenaron La edad Media La esclavitud Espiritual El Querer ser Libres Manifestar Su conciencia Su propia Libertad Vendrán Ahora Lo que Una vez Condenaron Ahora Vendrán No solo A creerlo A practicarlo Sino A imponerlo Hermanos Les estamos Diciendo Que los que Van a sorprender Al mundo Religioso Los que Van a promover Un cambio En la adoración Los que Van a proponer Obligar Al mundo Religioso A que Se guarde Algo falso Algo Antibílico No Es El Papa Como Actor Como Unidad Sino Las iglesias Protestantes De Este País Si alguien Quiere Comunicarse Puede hacerlo Nos quedan Pocos minutos Nuestros números Son 214 205 5904 O puede registrarse Puede suscribirse Para recibir Toda la información Que compartimos De nuestros estudios De nuestros temas También tenemos Otros temas No solamente Profecía También tenemos Libros Que ustedes pueden leer Visitando nuestra página Laverdadprofetica Laverdadprofetica Punto com Laverdadprofetica Punto com Allí Le sale un formato Onde usted puede Registrarse Someter Su información Y con gusto Poder Llegar a ser Parte De nuestro equipo Parte De Este ministerio Para promover Verdades Oportunas Así que por favor Conéctese Con nosotros Comuníquese Con nosotros Y será un placer Estar al servicio De ustedes Y también Quisiéramos decir Hermanos Que estos temas Nosotros Damos seminarios Presentamos estudios Ya sea local Nacional O internacionalmente Con un gusto Podemos viajar Y proveerles Un seminario De estas Grandes Verdades Dice Conflicto En los siglos 498 La imagen De la bestia Representa La forma De protestantismo Aposta Que Se Desarrollará Futuro Que Se Desarrollará Cuando Las Iglesias Protestantes Busquen Al Papa No Lo dice Si Ojalá Que Estés Teniendo Conmigo El conflicto De los siglos El capítulo Capítulo 26 Los Estados Unidos En profecía Versión Antigua Libro rojo Libro marrón Recuerden Nosotros No usamos Los libros Modernos Están Cambiados Están Diversados Etcétera Etcétera Página 498 Última Parte Dice La imagen De la bestia Representa La forma De protestantismo Apóstata Que Se Desarrollará Cuando Las Iglesias Protestantes Las iglesias ¿Qué? Protestantes Busquen La ayuda Del poder Sin No la del Papa No la del Papa Estamos viendo Todo lo que hace El Papa Menos lo que está Haciendo Este país Y Las iglesias Protestantes De este país De esto Si debiéramos De estar hablando ¿Qué está haciendo X O otra iglesia? ¿Qué están Provoiendo? Hermanos Se nos ha olvidado ¿Quiénes son Los representantes En La Cámara De representantes En el Congreso Y los grandes Políticos De esta nación? Que no se nos olvide Que esta nación Es una nación Protestante No Católica Esta es una nación Protestante Y esta nación Y estas iglesias Van a caer En total Apostasía Y es allí Donde ellas Cuando 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 Busquen La ayuda Del poder Civil Para la imposición De sus Dogmas Que forman Que forman La imagen De la iglesia 498 Dice Si Nos quedan Pocos minutos Vamos a cerrarlo Cuando Las iglesias Y aquí está Otro punto Hermanos Porque Tampoco son Todas las iglesias Protestantes Si ven Aquí en profecías Se encuentran Las iglesias Protestantes Que son Las profecías Que dicen Apocalipsis 13 Versículos 15 La imagen De la bestia Apocalipsis 14 Versículo 9 La imagen De la bestia Y allá Y allá En Apocalipsis También En otros capítulos Por ejemplo El capítulo 15 Versículo 2 Dice así Y vi Así como un mar De vidrio Mezcado con fuego Y los que habían Alcanzado la victoria Sobre la bestia Y Su imagen Ahí está Otra vez Su imagen Son las iglesias Protestantes Apóstatas De este país Son las iglesias Protestantes De este país Que van a repetir La historia Del papado Durante la edad media En este país Cuando las iglesias Principales De los Estados Unidos De donde No de Europa No de Guatemala No de China No de Venezuela Cuando las iglesias Principales De los Estados Unidos Uniéndose Uniéndose En puntos comunes De doctrina Influyan Sobre el Estado Sobre el Estado Para que Pongan los decretos Y las instituciones De ellas Entonces La América Protestante Las iglesias Protestantes Que han llegado A la apostasía O han apostatado Entonces La América Protestante Habrá formado Una Imagen Noten ¿Quién va a formar La imagen En este país? Las iglesias Protestantes Habrá formado Una imagen ¿De quién? De la Jerarquía Romana O sea Que las iglesias Protestantes Agarraron Una cámara Le tomaron Una foto Al sistema Del papado En el pasado Y dicen Ahora Esa imagen La vamos a traer A este país Y lo vamos a implementar Nosotros también Vamos a ser Igual O peor Que fue el papado En la edad media Hermanos Dios Nos amó Debenos Colterar los ojos A lo que haga Este país A lo que hagan Sus legisladores A lo que están Haciendo Y promoviendo Las iglesias Protestantes ¿Qué iglesias? Las iglesias Principales Entonces La América Protestante Habrá formado Una imagen De la jerarquía Romana Y La inflicción De penas Viles Contra los Disidentes Vendrá De por sí Sola Mis hermanos Espero en el Señor Que esto haya sido De crecimiento Que el tiempo Se nos ha ido Así que Les deseo bendiciones Nos despedimos Con una Oración Aquí estaremos Mañana Oren por este programa Comuníquense con nosotros Y agradecemos Sus oraciones Para que el Señor Despierte a su pueblo Despierte a su pueblo En las iglesias Protestantes Despierte a su pueblo En las iglesias Católicas Y podamos un día Llegar a ser Unos en Cristo Para predicar En contra De la imagen De la bestia ¿En dónde? En este país ¿Quiénes son? Las iglesias Protestantes Que van a constatar De todo Hoy Querido Dios Te bendecimos Te exaltamos Te agradecemos Señor Por el gran privilegio De permitirnos Impartir estas verdades Me entrego a ti Te imploro Que me inspires Me uses Que levantes A muchos hombres Y mujeres A enseñar estas verdades Que están ocultas De tu pueblo Reprende las mentiras Las falsas interpretaciones Y haz que tu pueblo Vuelva a la Biblia Vuelva a los libros Inspirados Este es nuestro tiempo Esta es nuestra oportunidad Oh Dios Sálvanos En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Gracias.